Hola chicos, un nuevo episodio de Mi Negra, Mi Negra, Mi Negra Mi Negra, Mi Negra La verdad que esta es Joaco Es una chica, toda chica Me voy a traer un corazón Me voy a matar, me voy a dormir Vamos a buscar comida de noche Vamos a buscar comida, Joaco Si, vamos Ay, perdón, perdón Ahí está Ahí se está haciendo el día Vamos, rápido Espere, ven, que no veo nada No, no puedo ver nada tampoco El día, vamos a buscar cedo Así cocinamos Son las junas de las baladas Son las junas de la mañana, Nasa Nasa La boca, Joaco, bata Esa es la juna de las baladas No, 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 me queda un poco de vida No, me mataste Maldito Y la casa de Chota que lo hicimos yo Iban a sacar Pero tú, es cuando Yo soy malo ¿Ah? Me voy a matar a mí No, este, este Mira cuándo me pide Mira cuándo me pide Mi cacolazo de vida Mi cacolazo de vida a mí 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 Y es que acá hay una pala, toma Ay, dámela de mía La de madera Ahí está, ahí está Ya no me mata Ahí está Y ya te di Guauza, mamá Me voy a buscar comida La rena Muy rica la comida Bueno Guauza, me voy Vecina de la rena Sí Guauza, me voy Busca comida Yo no me voy a hacer No me voy a casa Qué? Allá, otra Recuperé la cuenta Y voy a hacer Platino No, no sé Platino 3 ¿Qué? Yo te hablé recién No, son mi espada de madera. No, no tengo miedo para nada. No como comida. No te olvides. ¡Oy, mi bici! ¡Oye, mi bici! ¡Oye, sí que estás con el chocolate! ¡Joaquín, ¿dónde estás? ¡Joaquín, ¿dónde estás tú? Y amor, contame todo. Me harté de mandarte el mensaje. No vi que me hayas contestado ni uno. Me traen la boca de su niña. Sí, amor, contame. ¡Ahí te vas a ir, siempre vete, siempre vete! Ni lo le diste, ni lo abriste. Ni lo abriste. ¿Qué dice? Y esas llamadas perdidas de quién son. Todas mías. Mirá, mirá. 57 mensajes nuevos. Me parece que te llamé un par de veces y no escuchaste el teléfono. ¿Por qué te vas a cagar? Para atender el teléfono no necesitamos. No nos matemos, Nacho, te dije. No. Que tengo hambre, necesito comida. ¿Vos consiguiste? No. Obeja. Nada. Me voy. Tengo ocho fidetes de cero. Tengo ocho fidetes de cero, Coco. ¿Tengo uno? No. No. Ah, me tengo, tengo. Me voy a hacer ropa. Me... Me... Tengo zapatos. Un caco, Teno, cuaco. ¿Qué? Un caco. Dámelo un poco. Un caco, Teno, mírme. A ver, ¿dónde está? Mirá, que lleve mi cabeza. Ah. A ver... No, tengo ahí una comida. No, no, tengo ahí una comida. Sí, es la partida de Nacho. Ah. Vamos. No. Vamos, Pipi. ¿Dónde está tu partida? A ver que sea. Sí, sí, sí. Yo me voy allá. ¿Dónde voy a buscar comida? Mirá, ocho. Me voy a buscar. Yo me voy a buscar filetes, armadura y comi. No, no me sale su mundo, tengo. Ah, sí. Oye, oye, oye. ¿No está? Nacho se unió a la partida. Ahí está Nacho. Vení, Nacho, conmigo. ¿Dónde estás? Ahí está. Vení. Ay, ah. Me voy, me voy. No, 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 no. Por favor. Nacho, ¿dónde estás? Acá. Oye, chico. Eh, y Nacho. Mirá, estamos vivos. Estoy conmigo. Perdón. ¿Cuál es? ¿Sos vos? ¿Tocá? ¿No puedes beber? ¿Payaso? No se espada. ¡Ay, no! ¡No, me queda vida! ¡No, no, no, no! Ay, Nacho, tengo espada. No está Nacho. Muérete. Ay, bueno, me quedé con... ¡Mátalo! Joaquín, ¿por qué mataste a la NASA? ¡Mátalo! ¡Un poy, un poy, un cerdo! ¡Poy, cerdo! ¡Poy, cerdo! No matalo, no hace. ¿Qué, Joaquín, te mató? ¿Qué, Joaquín, Fé? Sí. ¿Náza, la toquí, venme? ¿Qué, un pico? ¿Tanto estudo? No, no, no. ¿Una espada? No voy, no. ¿A dónde está? Ah, bueno. Ay, hermano. Sí, una espada, por favor. No, no me queda nada de vida. ¡Una oveja! ¡Y una mata! ¡Y otra oveja! No, 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 nada, Papi. Nada, te da un pico. No, 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 no. No, 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 no. ¡Espada! No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Pues que me mataste, NASA! Toma, te doy todo, te estoy dando todo, mirá. ¡Dame dos cosas! Mira, toma No te guste nada, ¿sabes? Oye, a ver Deje todo Mira Mira Si quieres me te deje todo Ok, chiquito, te mato Perdón, perdón Dos papillitas Quédate quieto No, no No, no Toma Era dos veces Ahí está Ahí está ¿Cómo no estás, Juan? Vamos buscando más animales para pasar Vení Aperte Creo que vi un chanchito Qué riquito este pollo Vení, vamos a casa, Domi No, si no tengo cama Vení, Domi, mi cama Domi, mi cama Domi, me voy a buscar carne Domi, me voy a... Juan se va a buscar la carne Ah, me queda tapado Ay, yo no Vení a buscar nomás Nasa, salí Nasa, vení Joaquí, vení Mira los chanchitos, chanchitos Joaquí, vení Nasa, también A la casa Bajo termine el video Vení Esto no ha sido el video Vení, Nasa Sedime a mí Sedime Sedime Vení, sedime Dije Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Joaquí, vení Dame tú Vamos, vení Nasa, siempre vete Vení Pero, aquí estoy haciendo más de... No Acá, ten Dónde, nomás Quedamos Así, chicos Y acá terminé el video De MiniCraft Y me veo la próxima Bye, bye Chao